La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. El gobernador Miguel Alonso Reyes mencionó que se ha buscado que no haya sobrepoblación en las cárceles del Estado y no ha habido una sola fuga desde que asumió el cargo. Dijo que no comparte la información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el autogobierno por parte de presos en los penales de Zacatecas. Después de años que un mural escultórico del artista zacatecano Manuel Felguérez está abandonado a la intemperie en las instalaciones de Ciudad Administrativa, el artista zacatecano se lo llevará de regreso a la Ciudad de México para restaurarlo, a fin de que esté en condiciones de instalarse. En sesión ordinaria, diputados de todas las fracciones legislativas se pronunciaron por evitar prácticas chayoteras y diezmales en el ámbito de la aprobación del presupuesto de Egresos 2014. Aseguraron que no darán cheques en blanco, sino un análisis serio que permite darle a la 61 legislatura otro rostro. El secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, aseguró que el Ejecutivo presentará a tiempo en la 61 legislatura la propuesta de presupuesto de Egresos e Ingresos 2014. Desestimó las críticas de actores políticos que cuestionan el mínimo porcentaje de incremento. Este miércoles se realizó el desfile cívico y deportivo del 20 de noviembre, que en este año conmemora el 113 aniversario de la Revolución Mexicana rumbo al centenario de la toma de Zacatecas. El secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet, afirmó que el Censo de Escuelas, alumnos y maestros se convertirá en el sistema de información de la gestión educativa y esa va a ser la base de la nómina. Señaló lo anterior luego de indicar que en algunas partes no se le ha permitido al Instituto Nacional de Estadística y Geografía entrar para levantar dicho padrón. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx.